Hola, bienvenidos al Polio de Kids. Soy Ana y yo estoy en Star Wars Kids. Es un juego que solo está disponible para ellos. Está destinado para niños de 9 a 11 años y es la opción para niños del Star Wars. En este juego los más pequeños podrán descubrir las constelaciones, las estrellas y los planetas que hay en el espacio. Gracias al giroscopio podrás ver qué tipo de estrellas hay dependiendo de dónde apuntes. Si le das a la lupa encontrarás los sistemas solares, las estrellas, las constelaciones y contenidos extras. Por ejemplo, si le damos a la luna, te sale el tamaño, la hora que sale, cuando se pone, te cuentan contenido extra y un vídeo explicando todo. La luna es el único cuerpo celeste además de la Tierra sobre el que el ser humano haya pisado hasta el momento. Esta es la Tierra y esa es la luna, el satélite de la Tierra. Eso significa que gira alrededor de la Tierra, por eso la vemos pasar por el cielo de día y de noche. Aunque parece que se la pudiera tocar con las manos... Es un juego muy entretenido porque te enseña muchas cosas. Te enseña, por ejemplo, cuál es la estrella más brillante del cielo, las constelaciones de la Osa Mayor... El carro y la estrella polar están en la bandera de Alaska. Y la más importante tienen, como he dicho antes, un vídeo en el que te explica todo lo que pasa. O por qué está formado o de qué tú formadas y tal. Para recordarlas, las dividieron en grupos o constelaciones y les... A mí podrías controlar el tiempo en el reloj que tienes a la derecha y avanzarlo y ver lo que pasaría con el paso del tiempo. Supongo que será en hora. Y puedes hacerlo hacia atrás. La verdad es que para ser de niño es bastante completo. Ya ya estuve jugando un juego durante mucho tiempo y creo que me leí todas las constelaciones y todas las historias. Es bastante entretenido y aprendes mucho, la verdad. Esta ha sido mi recomendación de hoy. Espero que os guste. Os mando un saludo y nos vemos en la play de aquí. ¡Hasta otra! Y disfruta cada día de más juegos y aplicaciones como esta. ¡Suscríbete!